Existen algunas estrategias y consejos que un padre puede adoptar para enseñar educación financiera a sus hijos. Por ejemplo, mostrar las etapas del dinero. Se pueden establecer según su uso, pero también según su obtención. Es decir, una primera sería la forma de ganarlo, luego vendría la fase de ahorro y finalmente la de gasto o inversión. No olvides actuar como ejemplo para tu hijo. Recuerda que los niños aprenden mucho de sus mayores. Por eso, si a edades tempranas ven en ti un uso responsable del dinero, entenderán e imitarán tus pasos. También es conveniente que los niños se involucren desde pequeños en las finanzas familiares. No se trata de que gestionen cuentas, sino de crear en ellos conciencia sobre los gastos que hay en casa. Es importante que aprendan a gestionar el dinero y ser conscientes del valor del ahorro, ya que permite vivir el presente y el día a día de forma más tranquila y segura.